Ayer dejé mi borrilla No nos aceran el almas Y se quedó sola y triste Y mariza mi amada Que mucho sufro sin ella Quiera verla y besarla Porque mi vida no es vida Si su querer me faltará Ay, qué bonita como la quiero Ella es muy estrella Y ella es mi vida Por ella vivo y muero por ella Yo quiero ver mi borrilla Yo quiero ver mi morir, que estamos en playa, que quiero que las veniste y las carretas vengan ya. Yo quiero ver mi morir, que con un pico y mis vacas, quiero volver al barrio para descansar en mi hamaca. Ay que bonita, como la guía para ella es mi estrella, ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. Gracias. Buenas noches, un saludo de esta agrupación Nobleza Canaria, un año más con todos ustedes. Bueno, esto ha sido un tema de presentación también para poder regular un poquito. Y vamos a empezar con nuestro primer tema, su título, el Palacola. Y dice que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. Dice que se fue con tu, y tú sí que no estás, con la misma medicina, tú le tienes que curar. Un clavo sale, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. El que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. ¡Oh, oh, oh, oh! Si tu marido se luce, y tú se de inseguridad, ven y escucha este consejo, pa' que no moleste más. Dice que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. Lo matamos para el mora, lo matamos para el mora, el que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. Dice que no corre, vuela, el listo está de moda, lo matamos para el mora, lo matamos para el mora. Dice que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora. ¿Para dónde? Dice que no corre, vuela, el listo está de moda, lo matamos para el mora, lo matamos para el mora. Dice que no corre, vuela, el listo está de moda, aquel que te quita y no te va, lo matamos para el mora.